Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a una entrega más del programa Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a la Fundación Dr. Ramón Tallá y a Somos Community Care por el apoyo. También a Televida, Canal 41, el canal de la familia. Esta semana contaremos con la presencia del Dr. Luis Antonio Cruz Camacho, Vicepresidente de la Fundación Cruz y Minian, con el que hablaremos sobre cómo construir un liderazgo, cómo contribuir a los operativos médicos y en qué consiste la ayuda que oferta la Fundación Cruz y Minian a la población dominicana. Regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso con el Dr. Luis Antonio Cruz Camacho. Luisito, mira, qué gran placer. El Dr. Luis Antonio Cruz Camacho es un joven médico dominicano que ha ganado reconocimiento social por la población de una manera significativa. Yo lo conozco porque fui su decano en la Facultad de Medicina de UNIBE, de donde él es egresado. Y es un grato placer haber tenido al Dr. Cruz y Minian aquí, su padre, y ahora poder tener la entrevista con el Dr. Luis Antonio Cruz Camacho, que es una persona que garantiza el relevo generacional de la Clínica Cruz y Minian y todos sus proyectos. La primera parte, Luis, es conocer a Luis Antonio. Donde tú naciste, ya hemos adelantado que eres el hijo del Dr. El único hijo varón. El único hijo varón. Son tres, son cuatro. Exacto. Entonces, cuéntanos un poquito de Luis Antonio, que la gente no conoce. De verdad, en primer lugar, darle la gracia, doctor, por permitirme estar aquí en su espacio, en la cual para mí es un privilegio compartir esta entrevista con una persona que fue mi profesor en su momento, mi decano también, y aparte de eso, compartir como colegas, y para mí una persona que respeto y admiro mucho. Así que muy agradecido, doctor, por invitarme y por tenerme presente. Un sentimiento mutuo. Gracias, doctor. De verdad que, doctor, la primera pregunta es una pregunta que casi ni me gusta hablar mucho, porque la gente cree que lo que ve en las redes sociales o lo que ve en la televisión, uno no se divierte, que uno no tiene vida. Luis Cruz es un ser humano, igual que todo el que nos está observando, igual que todo el que está aquí, que le gusta disfrutar, que tiene su hobby, que tiene su ambiente. Tal vez a mí no me guste lo que le guste a otras personas, pero, por ejemplo, me gusta la pelota. Yo sigo obsesionado con el ICI, con los Yankees. O sea, yo siempre digo que mi poco dinero que yo creo que gano, yo lo gasto visitando el play, porque no solamente voy aquí, trato de visitarlo en las provincias, porque lo disfruto. Es como un momento de desconectarme un poco del trabajo. Ahora bien. Pero tú eres un fanático... Pelión. Pelión. Yo no me gusta perder. Entonces, yo sufro, sufro mucho con el ICI. Pero eso es parte de la experiencia, doctor. Y cuando nos vamos a los tiempos de atrás, soy un joven de 28 años, la gente me pregunta, ¿por qué medicina? Bueno, mi ambiente de juego, donde yo jugaba, cuando tenía 5 y 6 años, era la emergencia de la clínica Cruz de Minera. Y es bueno destacar que Cristo Rey, hace 10, 15 años, era uno de los barrios más peligrosos que existía en la República Dominicana. Ya hoy en día ha cambiado. Hay un antes y un después en Cristo Rey. Anteriormente había bandas y choques entre Capotillo, Los Pepe, Los Macheteros, entre otras bandas, que siempre se veía y observaba que en la emergencia de la clínica Cruz de Minera era con machetazo, tiroteo, y dentro de la emergencia se lograba ver cómo mataban a otra persona, remataban a otra persona dentro de la emergencia. Y ese era mi ambiente. Ver la sangre, pasar visitas con mi padre a las 5 de la mañana, fue siempre una cultura desde que tengo memoria. Y toda esa vivencia que vi y esos valores que él me enseñó, me incursionó hacia lo que más conozco y me gusta, que es la medicina. Y he podido plasmar esa medicina social y sigo esa labor del doctor Félix Antonio Cruz de Minera, pero a mi manera, a mi estilo, sin tratar de llenar un zapato, sin meterme como al principio querían, que todo el mundo me metiera en una cultura de terror, de que tiene que llenar un zapato, de que tiene que ser igual que el doctor Cruz de Minera. No, yo simplemente hago lo valor y la enseñanza que él me enseñó durante los años a mi forma, que yo sé que lo estoy haciendo bien. Ustedes son cuatro hermanos. Somos tres hembras, una doctora, una publicidad, una administradora, y yo soy el más pequeño y el único médico. Muy bien, o sea que tú eres el Benjamín y el único médico. Sí, sí. No, bueno, tengo la más grande, que es la encargada de la emergencia de pediatría, de la clínica. Y además de ser un furibundo liceísta, ¿qué le gusta comer a Luis? ¿Qué no le gusta comer? Usted sabe que siempre el ambiente familiar anteriormente eran las operativos médicos que realizaba el doctor Cruz de Minera, y en ese momento él hizo una ARS, que era la ARS Cruz de Minera, en el 2004, 2005, que hoy en día es ARS Renacer, que lo vendimos ya con ese nombre, pero anteriormente se llamaba Cruz de Minera. Como el doctor no tenía conocimiento de aseguradora, teníamos que visitar todas las alcaldías y los sindicatos para convencer que venga para esa aseguradora. Y entonces mi tiempo familiar era visitando y trabajando los operativos médicos y la charla en la alcaldía o en el ayuntamiento en ese momento para convencerlos que venga la aseguradora. Entonces no había una comida de carro habituosa en la calle, no, era o pollito para entretenerme, para hacerme feliz, o pizza. Y por eso que hoy en día no soy muy de comer saludable. Lo mío es comer pizza, me gusta la empanada de la frente de la clínica, un sándwich de la cafetería, todo lo que pueda ser no saludable, creo, es lo que me gusta Luis Cruz, pero lo disfruto. Y yo siempre le digo a la persona que yo tengo tres placeres en la vida. Comer un buen juego de pelota y tal vez leer un libro o ver una película, que es lo que más me gusta ver en esa parte. Pero ya después de ahí, ese es mi vida y dedicarme a la parte social, que lo vivo y lo disfruto demasiado. ¿Cómo maneja Luis Antonio el estrés? Hay gente que le da por hacer kickboxing, hay gente que le da por bailar. Yo trato de correr, pero el tiempo no me lo permite. Siempre intento en el Jardín Botánico un buen espacio para despejar la mente, pero como el tiempo no me lo permite, lo que hago es que en las carreteras trato de que el equipo no me hable y me desconecto. Le pido que en ese trayecto de carretera trato de despejar la mente, de escuchar la música a alto sonido y ahí entonces... ¿Qué música te gusta oír? Yo escucho de todo, depende del ambiente, depende del momento. Yo ata bachata, merengue, salsa. ¿Y tu artista favorito? Depende del género, pero si nos vamos por bachata, Anthony Santos, si nos vamos con música de antes, Sandro de América, por mi padre, Chale Asnabur, y si nos vamos con un reggaetonero, es baboni. O sea, yo me adapto a los tiempos. Y si nos vamos con un dominicano de vocero, el alfa, pero yo me adapto a cualquier género porque cuando uno comparte con todo lo dominicano, uno se adapta a ellos. Por ejemplo, yo no voy a ponerle o a exigirle, ponme esta música o dame esta comida, porque yo voy a una comunidad y me adapto a su estilo, me adapto a su cultura, me adapto a su comida y comparto con ellos esa parte. Yo creo que Luis Antonio es un digno ejemplo, ¿verdad? De lo que cualquier padre quisiera. No somos perfectos, doctor. No, 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 eso lo sabemos. Yo era DJ antes de ser médico. Ah, mira. Tú ves, explícanos eso. Yo cuando estudié en el Colegio Río Hondo, en séptimo de básica, y logré convencer a mi madre que me pusiera un curso de DJ, cuando eso eran dos cosas, eran tres, un mixer y dos platos, que se llamaban, y eran con CD, y tenía que tocarle por aquí para que no se rayara el CD. Y entonces me metí en ese curso, me acuerdo que en ese momento era DJ Parz, un DJ bien famoso en ese momento, duró dos meses la clase, y logré entonces conseguir mi primera fiesta por 3,000 pesos, unos 15 años. Y logré posicionarme, yo tenía mi tarjetica ahí, toma, a todo el colegio, y mi padre se dio cuenta de esa tarjetica, que era DJ Electro, que se llamaba. Y en ese momento, cuando él vio eso, y vio el ambiente que yo estaba, me mandó por una academia en Estados Unidos, sin pensarlo. Me acuerdo que fuimos en Semana Santa a ver la academia, y ya en un mes, ya yo estaba apuntado en esa academia para ir en julio, todos los veranos y el año colar, yo tenía que estar en esa academia. El doctor decidió poner freno a eso, no fuera a ser que Luis Antonio se fuera a Colón. Que me debiera por ahí, porque en verdad estaba muy acelerado en ese momento, no fue una experiencia mala, porque uno conoce a muchas personas, pero no era mi mundo. Ok. Cada quien con su cosa. El doctor entonces ahí me manda para Atlanta, a estudiar en una academia de la Marina, y fue el primer año, fue difícil, porque no sabía nada de inglés, entonces yo me comunicaba con seña. El lenguaje no verbal está comprobado con Luis y con todo el mundo, el lenguaje no verbal resuelve. Resuelve, resuelve, me acuerdo que tenía que pegar. ¿Quién hambre? ¿Así? ¿Verdad? No, y lo peor de todo, que en esa academia no eran, eran un poquito racistas, y más con los latinos, entonces me pusieron de compañero de habitación, yo nunca había dormido con una persona, primero un compañero de habitación con problemas, que no sabía hablar español, y tenía problemas con una novia, estaba enamorado, parece que lo llevaron allá para despejarla de la noche. O sea, él no hablaba español. No hablaba español. ¿Y tú no hablaba inglés? Yo no hablaba inglés. Entonces, cuando me tocó quedarme, fue muy difícil, porque me quitaron todo el cabello, me quitaron el celular, no me dejaron de pedir a mi madre, no sabía hablar inglés, no sabía expresarme, y fue muy difícil para mí, que en ese momento lo vi como un castigo demasiado fuerte, que me acuerdo que la primera llamada que recibí un mes de mi padre fue, mándame para la victoria, pero que sácame de aquí, porque por lo menos puedo hablar ya, aquí no puedo hablar, porque todo era conseña, y el compañero era un poquito difícil, y fue de verdad una experiencia, por ejemplo, cuando me tocaba bañarme en la bañera, era con 10 hombres, uno al lado del otro, sin cortina, yo no estoy acostumbrado a eso, y me bañaba con mi traje de baño, tranquilo, por un mes, pero después yo dije, ¿por qué tengo que avergonzarme si cada quien se baña? Es igualdad de condiciones. Es igualdad de condiciones, yo no puedo acomplejarme, y ya hasta el día de hoy, ya, imagínense, ya eso fue una experiencia, pero me propuse muchas cosas, me propuse cuando llegué, dije, ¿qué es lo que yo hice mal? ¿Por qué me mandaron a esta academia? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo tan mal, que mis padres tuvieron que tomar una acción tan drástica, de mandarme a un sitio, que yo sé que ni ellos lo están disfrutando, ni yo, porque yo tenerme lejos, nunca había pasado, siempre éramos muy cercanos, aunque fuera trabajando, pero cercano. Entonces, dije, ok, mi nota, pues vamos a mejorar, mi fluidez, vamos a mejorar, y en la academia se maneja por rango, y entre más rango, más privilegio, dije, yo voy a lograr ser subcapitán, no quiero ser capitán, subcapitán, porque tengo mi habitación sola, me baño solo, y no tengo que mandar mucho, y logré, y fuiste creciendo, fui creciendo, mi nota fue una de las mejores, compitiendo con los coreanos, que en ese momento los coreanos, son muy buenos en matemáticas, también logré el objetivo de graduarme, como subcapitán, con honores, y puse de verdad, mi padre es muy contento, que se le notó el día de la graduación, la alegría que tenía, de haber logrado todos esos objetivos. Que me imagino que el doctor dijo, bueno, valió la pena. Valió la pena, no, y también valió la pena, que en el momento no lo vi, pero valió la pena, hoy en día que lo veo, de toda esa enseñanza, que me dieron ahí, de la sobrevivencia, el conocimiento, y las amistades, que uno creó en esa academia, fue una experiencia. Muy bien. Luis, ¿tienes algún, practicas algún deporte, algún hobby, además de seguir, de ser un fanático del béisbol? Yo trato de correr, me gusta correr, me encanta, es uno de los deportes, que lo incursioné en la academia, y aquí lo trato de seguir, y ahora me metí en un deporte, que está famoso, que es el padel. Ah, el padel. El padel. Para los que no lo conocen, es un tenis, del campo, pero en una cancha más chiquita. Y con vidrio. Exacto. Y de verdad que, se despeja la mente, y se ejercita mucho, y comparte, porque es un juego de cuatro. Y se quema muchas calorías. Muchas calorías, sí, doctor, así es. Entonces, dentro de tu crecimiento, al lado del doctor, dime cómo vas tú ascendiendo, en la parte de la clínica, cómo tú has ido escalando esas posiciones, hasta la vicepresidencia. que es la primera vez que me hacen esa pregunta, de cómo yo llego a la clínica, y cómo yo tengo hoy en día el puesto que tengo, porque la gente cree que yo siempre he sido el subdirector, yo comencé cuando estudiaba medicina en UNIBE, me acuerdo que me tocó una rotación, no que me tocó, elegí una rotación en Puerto Plata, y en ese momento, cuando regreso de Puerto Plata, que me tocaba ya rotar en el Marcelino Vélez Santana, ya en mi último año de medicina de UNIBE, era medicina interna, me acuerdo que me jala el consejo de la clínica, se creó un consejo, de asesores y todo eso, me dice, mira, yo tenía como 20 años, 21 años, mira, la clínica está teniendo problemas, tu padre no tiene tiempo, porque tu padre no es administrador, su padre atende al paciente, y no importa si le paga o no le paga, es lo de él al paciente, él no sale de ese consultorio, y él no ve la realidad, entonces me dice, tiene que involucrarte, es tu clínica, conócela, y ve, entonces cuando voy el día siguiente, me acuerdo que me ponen un sueldo de 8 mil pesos, y era chequeando los baños, todos los días a las 6 de la mañana con el doctor bajar los baños, si bajaba o no bajaba, y si el manurio tenía agua o no tenía, y si no bajaba, él me enseñó cómo arreglarlo, ese era mi trabajo todos los días a las 6 de la mañana, chequear los baños, después me pasó por la auditoría interna, pero nunca como jefe, siempre como un empleado, y siempre en las reuniones mensuales de la gerencia, él decía al final, me paraba, me decía, ven acá, delante de todos los gerentes, eso me acuerdo como hoy, porque eso al momento, me daba impotencia, pero después también lo aprendí, porque yo aprendo la mala, me decía, ese es mi hijo, Luis Cruz, yo creo que ustedes sepan, que no está por encima de nadie, y si en algún momento, le falta el respeto, me lo avisan, porque hasta ese momento, él deja de estar aquí, y deja de ser de mi santo, de mi santo, o sea, de mi devoción, de mi devoción, y ustedes están por encima de él, exploten el trabajo, y hagan lo que tengan que hacer con él. Vamos a hacer una pequeña pausa, Luis, para continuar en breve, con esta interesante entrevista, con el doctor Luis Antonio Cruz Camacho. Le regreso con el doctor Cruz Camacho, y él estaba haciendo una historia, que interrumpimos, donde él nos habla, de cómo él, inicia, en la clínica Cruz Jiminyán, primero, de supervisor, del área de los baños, a las 6 de la mañana, chequeando, si bajaban o no, y si tenía agua, en el grifo, y de ahí, a la parte no, administrativa. Yo fui ya, entonces, incursionando en cada área, pasé por auditoría interna, pasé por planta, como médico, pasé por emergencia, y fui incursionando, cada tres meses, por un área indiferente, para ver, cuáles eran las debilidades, que tiene la clínica, pero, por debajo de todos los empleados. Tenía que ponchar, tenía que irme tarde, me acuerdo que mi hora de entrada era 6, y me iba a 8, a 10 de la noche, pero era buscando, y tratando de ayudar. Crear una cultura, del trabajo. Y me frustraba, del trabajo. Exactamente, que no la tenía en ese momento, porque en ese momento, no es lo que pensaba en diversión, un estudiante de medicina, aquí, recién he llegado de Puerto Plata, que en Puerto Plata, uno estaba, con playa y todo eso, digamos, que nunca había trabajado así, sí, los fines de semana en un pueblo, porque eso nunca se ha perdido, pero un día, horario laboral, y cumpliendo reglas, nunca había tenido ese placer, y de verdad, que fue una experiencia. Ahora bien, ya cuando, ya me quedan 6 meses para graduar, me dan, lo que es, la asistente de la administradora. Ojalá que no vea este programa, la administradora, porque, que ella no es la administradora, pero, ella y yo, chocamos mucho, y no por mal, porque ella de verdad, le dedicó mucho tiempo a la clínica, e hizo su gran trabajo. Digo que ojalá que no lo vea, porque, el trabajo más difícil, que yo tuve, fue ser asistente, porque, la idea mía, y la idea de ella, no era que llamarla, es que la idea de los dos, chocaba, y nunca estábamos de acuerdo, con algo concreto, pero como el doctor Cruz y Minyan, siempre decía, que yo simplemente era un empleado, ella estaba entonces, la última palabra era de ella, tenía que obedecer orden, por encima, por encima de todo, o sea, si tenía que demonestarme, estaba en su 100% de acuerdo con eso, y de verdad que, me acuerdo que, era cada tres meses, a las 8 de la mañana, yo esperaba al doctor, que bajara de pasavisita, porque el pasavisita de 6 a 8, y ella también llegaba temprano, a dar el chime, él me dijo esto y esto, y el doctor, y el doctor nada más decía, yo le dije a usted, que usted puede hacer lo que usted quiera, no me traiga chime de él, haga lo que usted quiera con él, entonces, yo lloraba mucho de frustración, y ella no lo decía por mal, sino porque tal vez, la mentalidad es diferente, ya era una persona, que tenía 30 años ahí trabajando, y los jóvenes venimos con ideas nuevas, más hiperativos, más acelerados, y uno se frustra, pero fue un sedazo más, porque pasarte por la academia militar, fue varios sedazos que me dieron, el ir subiendo por el calafón, fue difícil, y tú estás ahora mismo como subdirector, ahí voy, cuando el doctor se enferma, con el COVID, que me acuerdo como hoy en día, que fue, ella tenía tres días con COVID, que en ese momento, las pruebas eran difíciles, escasas, nadie conocía a COVID, en ese momento estaba famoso el italiano, de Ramón de Lara, el primer paciente de COVID, el doctor se enferma, pero nadie sabe que se enferma, salió con dengue, salió con COVID, entonces, ¿qué pasa con eso? El domingo, el doctor sigue enfermo, el lunes, nosotros vemos, que él sigue con una fiebre en 40, en la habitación, y ahí es que decidimos, llamar al CRUE, o la ambulancia, el 911, para que lo traslade, a la plaza de salud, nos habían llamado, que no, que lo lleve Ramón de Lara, porque Ramón de Lara, es el hospital cabecera, y que es el que más conocimiento tiene, dije, no, para Ramón de Lara no, porque es un hospital militar, nos van a poner muchas reglas, y no nos van a dejar ver, y para tener información en medio complicado, vamos a la plaza de salud, la plaza de salud, en ese momento, no tenía un área de internamiento de COVID, porque era nuevo, nada más era el hospital de Ramón de Lara, y me acuerdo, como hoy en día, yo recibí mucho cuestionamiento, que por qué yo la llevo a la plaza de salud, que si mi padre se muere, yo soy el culpable, y todo eso, pues nada, me acuerdo que a las 9 de la noche, llevamos al doctor de la casa, a la plaza de salud, un lunes a las 9 de la noche, mi madre y yo atrás, era toque de queda, pero como íbamos con la ambulancia, llegamos a la plaza, ahí estaba Franklin Gómez, o Franklin Peña, que era mi genciólogo, Franklin Gómez, Gómez, me acuerdo, y cuando nosotros lo desmontamos a la plaza, a verlo a él, cuando le decimos, y el doctor, no, ya lo entramos por una puerta secreta, que tenemos por atrás, ya no lo pueden ver, venga mañana, yo bueno, como los otros, él estaba hablando, normal, el doctor mismo se fue, que se montó en la ambulancia y todo, y yo bueno, como él está bien, el martes, yo voy a las 6 de la mañana, veo al doctor Gamaliel Matos, un gran intensivista, que tiene mis respetos, y fue para mí el que salvó, él y el equipo médico, excelente profesional, me dice a las 11 de la mañana, que él llega, mira tu padre está bien, lo vamos a trasladar a una unidad nueva, que vamos a abrir de COVID, porque esta es una unidad intensiva de respiratorio, lo vamos a trasladar aquí, para que tenga conocimiento, él pide una biblia, me dijo, le buscamos la biblia, se lo dimos, y si tú lo quieres ver, ponte para allá, como a 500 metros, que lo vamos a sacar de esta unidad, para que tú lo veas, eso nunca se me va a olvidar, cuando lo sacan, lo sacan en la cama, con la sabra, rápido, todo el mundo vestido de blanco, usted sabe que en ese momento era el miedo, atronauta a todo el mundo, eso nunca se me va a olvidar, yo estaba parado de lejos, yo era el único que estaba ahí, porque mis hermanas estaban, como estaban bien, nadie estaba preocupado, me boció cuando se vio, Luis, y yo le dije, papi, pero no pude decirle más nada, y yo dije, bueno, está todo bien, boció por lo menos, a las 2, yo me fui, ya Gamaliel me dijo, vete, que esto no tiene nada que hacer aquí, me voy, me llama mi hermana mayor, mi hermanito regresa, que están llamando de allá, que hay que firmar un consentimiento informado, por si acaso, si hay que entubarlo, etcétera, yo también voy, firmó mi consentimiento, a las 6 de la tarde, a la 1 de la mañana, me llama mi hermana llorando, que mi papá se va a morir, porque la intensivista, la intensivista que amaneció con él, que la entubó, es amiga de nosotros, y trabaja en la clínica, y trabaja, y teníamos conocimiento, y nos informó, mira, tu padre hizo una hemorragia a velar, estaba en 70, saturando, lo tuvimos que entubar, para que tenga conocimiento, yo dudo que él pase estas 24 horas, entonces, me acuerdo, como esa noche, wow, fue difícil, me metí en la lavandería, de la casa, a llorar, hasta las 6 de la mañana, y ahí fue que decidimos, a las 6 de la mañana, mis hermanas y yo, ir a ver que estaba pasando, la realidad, pero no solo eso, llevamos los 3 mejores médicos de la clínica, o no los mejores, porque todos son buenos, los 3 mayores de confianza, que no iban a decir la verdad, que le tiene un aprecio muy grande al doctor, y que como familia, que no digan la verdad, porque a veces uno como médico, no quiere aceptar, cuando vamos a las 6 de la mañana, sale el intensivista, y nos enseña la placa, nos enseña todo, y yo nada más le pregunto, a los 3 doctores, díganme ustedes su opinión, y ellos mismos se pusieron a llorar, diciendo que mi papá se iba a morir, y ahí fue que nos dijeron que, que esperábamos el teléfono ahí, para la última llamada ya, yo me acuerdo que salía el parqueo, mis hermanas, y ahí fue que yo rompí el vidrio, lloramos, duramos como una hora, fue un momento terrible, yo no quiero pensar en eso, ni quiero hablar de eso, ahí se lo dije a mi madre, ahí fue que se le tapó la noticia, me acuerdo que por el desespero, llamé a Danilo Medina, le dije que por favor me ayude, por eso yo le tengo un agradecimiento enorme, porque él me puso a Gustavo Montalvo, a reportarme la salud de mi padre Cagadora, y al doctor Bienvenido Peña, que también fue un gran colaborador, y Sánchez Cárdenas, y ahí en ese momento no había, había un medicamento que era el tocilizumab, que en ese momento no se sabía si tenía efecto o no contra el COVID, y estaba guardado para el presidente, que en ese momento era Danilo Medina, y él me dijo, mira yo le voy a facilitar el medicamento a tu padre, tranquilo, y ahí fue que comenzamos ya a ver mejoría, después de que le transmitieron ese medicamento, pero para no largar la historia, ahí entonces cuando mi padre se enferma, yo tuve problemas en la clínica, en la clínica tenemos un flujo de 3.000 pacientes diarios, tenemos 208 especialistas, recibíamos 800 emergencias, cuando mi padre se enferma, se regó la voz de que la clínica estaba contaminada de COVID, y que no vayan allá, que salud pública iba a intervenir, mentira, pero usted sabe que hemos leído en las redes sociales, y me acuerdo que de 3.000 pacientes, comenzamos a ver un solo paciente 24 horas, la nómina insostenible, todo fue un dolor de cabeza, y me acuerdo que ahí fue, el administrador en ese momento no podía ir por su edad, usted sabe que estaban diciendo que la gente mayor de 60 años, en condiciones no podía trabajar, y ahí es que entonces yo asumo la responsabilidad, entonces comienzo a buscar la forma, a crearle confianza a la gente para que vaya, que terminé una unidad nueva que había, que estaba en construcción, la terminamos con unos fondos que estaban guardados, para hacer una unidad de COVID, y entonces la clínica ahí comienza a despegar por las nubes, y el consejo decide, mira, la administradora vamos a dejarla para un lado, vamos a ponerte a ti, creemos que tú tienes la capacidad ya para asumir la responsabilidad, y por consejo vamos a votar, que tú tienes ya el don para manejar las empresas de la Cruz Jiminean, que es la fundación, el centro oncológico y todo eso, y estamos del voz de confianza, y hasta hoy en día, después de eso, es que estamos manejando la clínica. Yo no creo que tú hayas, o sea, haya algún programa que pueda haber recogido ese andar, ese crecimiento tuyo. No, nadie sabe eso, y mire, y le voy a decir algo, doctor, nosotros, mis hermanas y yo, no somos muy afectivos a nuestros padres, a mi madre y mi padre, porque nunca nos enseñaron a ser muy afectivos, siempre éramos, ver a mi padre, gente de trabajo, gente de trabajo, el trabajo y el trabajo, nunca había un te amo de por medio, nunca había un almuerzo familiar, nunca había nada familiar. Entonces, doctor, en ese momento, yo me acuerdo, que lo único que yo quería, y por eso fue que llamé al presidente Danilo Medina, no era que me diera un medicamento, era que por favor, hablaras con el consejo, o con el patronato de la Plaza de Salud, para que me dejara entrar, a mí y mis hermanas, para darle un último abrazo, al doctor. Y eso nos marcó tanto, que hemos intentado crear ese vínculo familiar hoy en día, y que lo hemos logrado, porque hay más unión, hay más comunicación, hay más... O sea, que fue una experiencia... Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. La verdad es que el COVID fue algo de mucha experiencia, que nos ayudó a hacer un antes y un después, en la familia y en las empresas. Qué bien. Mira Luis, esta es la primera vez que yo abro el celular aquí en el programa, y yo no soy muy redes sociales, o sea, no soy muy experto, pero yo veo que tú estás aquí en Instagram, y veo, déjame ver, Luis... ¿El doctor de Tecnológico? No, no. Cruz Camacho. Nunca le daré un like a mi foto. Ahí voy. No, no, lo que pasa es que eso fue esta tarde que yo entré. Y entonces, yo veo, Luis, que tú tienes 166K. No he comprado. No he comprado, escuche. Pero ese K no es Carnation, ¿verdad? No, no es Carnation. ¿Sabes qué? Mucha gente dice que... Hay amigos tan descarados que me preguntan si yo lo he comprado. Pero que yo gano comprando seguidores. al final, yo no lo compré. Todo subió por un caso de un paciente psiquiátrico que tenemos, que se llama, ahí se me dio el nombre, pero era en Santiago, y ese caso impactó tanto que nos generamos, fueron 80 mil seguidores, porque la gente se identificó tanto por el problema de salud mental que es en la República Dominicana. Entonces, yo veo, yo veo que tú tienes 166 mil seguidores. Estamos subiendo un poquito. Y estás aquí como subdirector de la clínica Cruz y Minian, de la fundación, y acabas de explicarnos aquí, con lujo de detalle, cómo llegaste ahí. Sí. Pero veo que dice, y por eso lo quise revisar, director médico de atención primaria UNISAF. Un proyecto desde el 2010 que tenemos. ¿En qué consiste ese proyecto? Y lo otro es lo de la parte oncológica. También. Explícanos eso. Hay tres proyectos que me encantan. La salud mental, la oncología y la salud preventiva. Y voy a incluir una UNISAF. Es un centro de, una red que tenemos de atención primaria, de centro de primer nivel. Está en la Ortega y Gasset, frente a la clínica hay uno. El Américo Lugo, hay otro, atrás del cementerio de Máximo Gómez. Y estamos creando otro ya al lado de la estación Mamá Tingó, en Sabana Perdida, en Bellamella. Esos son centros de primer nivel, porque yo considero que la salud en la República Dominicana, doctor, debemos cambiarle el paradigma. Debemos hacer una salud preventiva y no curativa. Aquí, mayormente, la salud preventiva lo maneja la clase alta, que siempre se hace un chuchiqueo rutinario, se cuida mucho su salud. Pero la salud curativa, la salud que se trabaja en la República Dominicana, que es la salud, la más concurrida. Aquí vamos al médico cuando tenemos algún dolor, o nos sentimos alguna masa, o que ya vemos que ya el remedio de la vecina no dio la talla. Sí, así es. Entonces, eso va a provocar que el sistema sanitario, público y privado, estén saturados. Así es. Aquí vemos a un neurólogo viendo un dolor de cabeza, sencillo, cuando un médico familiar tiene la capacidad para poder tener un dolor de cabeza. Sí. Aquí vemos a un gastro que te cuesta una consulta, si no tienes seguro, 2.000, 3.000 pesos, y si tienes seguro, 1.500, 1.000 pesos y 500 pesos de diferencia. Cuando también un médico familiar tiene la capacidad para poder atender cualquier enfermedad básica, doctor, porque dura tres años estudiando una especialidad, hasta para atender el primer trimestre de un embarazo, como la ley lo dice, como su protocolo lo dice. Entonces, cuando tú tienes un médico familiar que te cobra 300, 500 pesos en un primer nivel, en una app, o en las atenciones primarias, y en vez de tú ir a un gastro que tú estás yendo por algo tan básico, que ese gastro, o ese, no es criticándolo, pero ese neurólogo te va a indicar una resonancia, una tomografía, un hemograma, después otra consulta, para darte una pastilla que un médico familiar tiene la capacidad para poder atender, entonces, el costo-beneficio es un gasto para el estadio, para la aseguradora y para el mismo familiar, y aparte de eso, colapsa el sistema sanitario, convirtiendo la cita de consulta muy lejos, la salud mental, la cita está para dos años en el sistema público, doctor, pero esa tiene otra problemática, porque ahí hay un déficit de médicos, porque nada más hay 200 médicos nombrados en el régimen público. No, no, hay un déficit de los recursos humanos en salud, lo hemos dicho en el programa. Y eso, déficit, imagínese aquí, imagínese la provincia, usted va ahora mismo a Independencia, yo que conozco todos los hospitales de este país, que hice una denuncia recientemente del hospital de Bánica, de Lía Piña, que eso da vergüenza, vergüenza da eso, porque yo lo que estoy creando, es concientizar, y crear una lucha para seguir fortaleciendo el sistema de salud en la República Dominicana. Y es por eso que yo creé la atención primaria, bueno, no yo, mi padre, en conjunto con él, se creó la UNISAF, para que nosotros podamos pelear, para que la salud preventiva, la salud de atención primaria, la salud de primer nivel, sea la puerta de entrada de los pacientes, aquí en la República Dominicana, para descongestionar esa parte. Y estamos luchando, pagando nóminas, pagando infraestructura, sin importar que sea un éxito o no, porque sabemos que va a llegar un momento para eso. Muy bien, vamos a hacer otra pausa, para entonces volver al último segmento, con el doctor Luis Antonio Cruz Camacho. No se muevan. Estamos de regreso con Luis Antonio Cruz Camacho, y detrás de las cámaras, el señor productor, le pregunta a Luis, de su profesor y su decano, y entonces yo le había dicho al mismo Luis, en el camerino, que él era un estudiante común y corriente, pero que era del tipo de estudiante, que qué gratificante es ver su liderazgo, después de haberse graduado de médico. Entonces yo le decía, y en el momento que él se gradúa, teníamos el lema de forjando líderes del mañana, que qué mejor premio para un decano, para un profesor, que uno poder ver el liderazgo trascender de una persona como él, que es interesante, porque ahora mismo, él está bajo la sombrilla del doctor Cruz Jiminell, pero yo no dudo, que en un tiempo bastante rápido y corto, va a ser Luis, o Luis Antonio, o Luis Antonio Cruz, sacando su propia franquicia, su propio nombre, porque él se lo ha ganado, y qué bueno, que hemos oído esta historia de Luis, porque hay muchos jóvenes, que están viviendo, bajo una bola de cristal, y el doctor Cruz Jiminell, lo entrevistamos aquí, nos dio el testimonio, de cómo él salió en su familia, desde abajo, hasta la posición que tiene, y obviamente, todos los padres, lo que andan buscando a sus hijos, es que no pasen los trabajos que pasaron, entonces ese testimonio, él le pregunta también, el productor, el director del programa, que cómo soy yo, cómo era yo, y Luis no mintió, ¿verdad? Y todo el que me conoce sabe, ¿cómo fue que le dijiste? Estricto. Estricto. Todo el que estudió medicina, o estudia medicina en el universo, sabe que el doctor Marco Núñez, tal vez aquí, estamos riéndolo mucho, pero en ese momento, era un proceso muy estricto, pero es normal, un médico, con un gran trayecto, un médico cirujano de mano, o sea, un país que no tenemos, ahora tal vez, tenemos mucho, pero en ese momento, hablar de cirugía de mano, era algo magnífico, y de verdad, con ese trayecto, y tenerlo dando de clase, era un privilegio, y más que era el decano de medicina, y es el decano de medicina, pero me acuerdo que cuando uno salía de esos breaks, y veía que el decano venía caminando, uno se escondía, porque dice, ahí viene el decano, cóndete, pero sí, pero en verdad, era un profesor muy estricto, pero se aprendía, me acuerdo que mis compañeros me decían, cuando un estudiante no tiene el interés, o no le gusta la clase, créeme, que por mejor que sea estudiante, sale del curso, se la pasa afuera, regresa, nada más pasa para la asistencia, y me acuerdo, como hoy en día, que en el edificio principal, en Francia 1, que llegué a tomar clase con el profesor, todos los estudiantes estaban ahí, desde el inicio hasta el final, con el profesor Marco Núñez, eso era un privilegio de verdad, tenerlo. Bueno, el entrevistado, yo no gano nota por esto, lo estoy diciendo de verdad. El entrevistado, Luis, no soy yo, pero queríamos aclararle a Alex, que hizo esa pregunta, tras bambalina, del profesor y del alumno, y yo testifico, que definitivamente, el liderazgo que ha mostrado Luis, después de graduado, está muy, muy por encima, de las expectativas, de cuando él terminó, y que bueno, porque el país necesita mucho liderazgo, como él. Luis, háblanos ahora un poquito, de la parte, de los operativos de salud, y buscando también, en lo que tú llegabas al canal, que llegaste temprano, pero yo vine mucho más temprano, por asuntos del tránsito, en qué consiste, en esos operativos de salud, cómo es la logística, y qué es lo que es la visita, de la salud, que me he encontrado, cuando lo leí, que es un, es una manera impactante, y diferente, de darle servicio a la población. Así es doctor, de verdad que gracias por esa pregunta, porque así voy a poder plasmar, lo que es la visita de la salud. Nosotros, cuando asumimos la responsabilidad, de la fundación, una de las actividades, que hace la fundación, es los operativos médicos. ¿Qué nosotros buscamos, como operativos médicos? Nosotros nos buscamos, sanar, nos buscamos atender, una atención médica, como si fuera una clínica, no son las condiciones adecuadas, para atender una enfermedad. Ahí lo que buscamos, es concientizar, educar, y prevenir, o trabajar una salud preventiva, en los lugares remotos. Con esos operativos, hemos detectado, muchísima diabetes, muchísima hipertensión, de usuarios, que no tenían conocimiento, de que pasaban por ese tipo de cosas. De personas, que no tenían ni conocimiento, que eran hipertensos, porque por desconocimiento, o por falta de acceso, a una salud, no tenían esa facilidad. Y gracias a esos operativos, primero, cuando lo detectamos, le damos su tratamiento, por lo menos, por los tres primeros meses. Lo incursionamos, a guiarlo, y asesorarlo, y educarlo, de cómo debe llevar su vida, después de que se detecta esa parte. Y que también visite su lugar más cercano, concientizarlo, porque una de las problemáticas, que hay en la República Dominicana, es la falta de educación, y concientización, y de confianza, del usuario, a los hospitales, en las provincias lejanas. Entre más lejos usted se va, doctor, mucho peor es la salud, en la República Dominicana. Y ojo, no quiero decir, o juzgar todos los años. En la salud de la República Dominicana, hay un antes y un después. Si miramos antes de 2003, antes de las aseguradoras, cuando se tía el seguro social, y miramos ahora, que tenemos seguro básico, tenemos un CENAS asucidiado, tenemos hospitales, con una infraestructura increíble, tipo americano, los equipos diagnósticos, que no tenemos nada que envidiarle, que antes, hace, no antes, que hace cinco años, te veía que las personas, que tenían que ir a otro país, a hacerse estudios. Y hoy en día, tenemos toda la maquinaria, para hacer los estudios, y el patológico, que ya es referencia, acaba de abrir, la inmunotroquímica, que se tenía que enviar, que la vamos a estar haciendo aquí, próximamente, en República Dominicana. Es decir, que la salud, ha avanzado bastante, pero eso no significa, que todavía tengamos debilidades, como por ejemplo, si vamos a Elía Piña, a Javón, a Asua, que todavía tenemos falta, de acceso a la salud. Entonces, con ese operativo médico, es lo que estamos tratando, de concientizar, educar, y trabajar una salud preventiva, para detectar a tiempo, y si ya lo tiene, de prevenir, que empeore ese paciente. Aprovechar que tú, estás hablando, de esa parte de prevención, que es parte, del mensaje, que trae vida y salud, en comunidad, para decirle, a la audiencia, que la presión alta, es asintomática, no da síntomas, muchas veces, y que si usted, no se toma la presión, no lo sabe. Exacto. Y que la causa, o una de las causas principales, de muerte, en la República Dominicana, y el mundo, los problemas de presión alta, y de presión alta, no controlada. Sí. Pero si usted, no se toma una glicemia, o una hemoglobina glicosilada, no se sabe, si usted es diabético, o prediabético. Exacto. Y como dice Luis, tenemos que promover educación, pero también que la gente entienda, que hay que autocuidarse, porque no importa, que ustedes vayan, en un operativo, y hagan la labor, y detecten, y den la medicación, por tres meses, si esa persona, no se autocuida, y no se preserva. Así es, entonces, creo que es fundamental, ese casa a casa, que ustedes hacen. Por eso es que nosotros tratamos, doctor, de no solamente ir una vez, porque yo ir una vez, no va a empatar, yo nunca me voy a cansar, de educar, y sentarme una hora, explicarle, de verdad, porque eso me encanta. Ahora bien, ¿qué pasó con el operativo médico? Cada vez que realizamos un operativo médico, que son cinco o seis operativos semanales que realizamos, nos dimos cuenta de algo, nos dimos cuenta que los pacientes, que de verdad necesitan esa jornada médica, no van a ese operativo médico. Entonces, cada vez que terminamos un operativo médico, venía el presidente de la Junta de Vecinos, venía el padre de la iglesia, doctor, venga, por favor, visitemos a este pacientico en la casa, que son pacientes, que no tienen el poder económico, de trasladarse al sitio del operativo médico, o porque tenga una condición física o de salud, por ejemplo, que tenga un inválido, que no tiene nada para poder trasladarse. Entonces, nos nació una idea, con el grupo de jóvenes que trabajo, ¿por qué no lanzamos la visita de la salud? La visita de la salud, simplemente es darle dignidad, calidad humana, y darle una salud, como yo siempre digo, que la salud debe ser un derecho, y no un privilegio, pero como aquí la ley de la seguridad social es un papel y no se plasma, entonces, aquí es un privilegio la salud todavía en la República Dominicana, y nosotros estamos tratando de inculcar aquí, de plasmar, la salud debe ser un derecho, no importa tu estatus económico, todo el mundo tiene que tener un derecho a la salud, y es por eso que creamos la visita de la salud, para ir casa por casa, con un levantamiento prehecho, con un líder que tenemos en cada provincia, de visitarlo, por ejemplo, mayormente, yo visito al niño con parálisis cerebral, con condiciones que no sean muy comunes, que le han cerrado la puerta, y que no tenga ningún tipo de soluciones, y lo que hacemos es que yo le llevo la especialita que necesita eso, a la casa, le llevo énceres del hogar, le llevo vitamina, le llevo pamper, si necesita, movible, le llevo alimento, le llevo la medicación que lleva por un año entero, le damos un seguimiento después de la visita, por si amerita algún momento visitar algún hospital o clínica, yo le facilito la ambulancia, le facilitamos la clínica Corjiminian totalmente gratis, y le damos un asesoramiento y una charla educativa, no solamente al paciente, sino también a los familiares, porque una de las problemáticas es, concha, que difícil tú ves a un niño con una parálisis cerebral, que ya tú sabes que no va a ser igual que un niño normal, que va a tener que tener un niño vegetativo, quien educa a esa familia, quien psicológicamente le da esa terapia, ellos también hay que prepararlo, porque ellos no están preparados, nadie hace preparado para tener un niño con problemas, entonces nosotros duramos tres horas por casa, y visitamos esa provincia, comenzamos por Independencia, que todo el mundo la conoce por Jimaní, y ya hemos visitado la zona sur completa, y ya la zona este, y ahora estamos por la zona norte. Mencionaste algo importante, y es el asunto de la recolección de los datos, ahora que se habla mucho de inteligencia artificial, y el CHPT, y todas esas cosas, o sea, es clave el ir acumulando esa data, para precisamente poder darle seguimiento, mi intención, nosotros tenemos una, yo les puedo decir, con una aplicación que tenemos, que está bajo el nombre de Luis Cruz con tu salud, yo les puedo decir, en cada provincia, qué persona hay muy impactado, qué persona está pendiente por ayudar, y dónde está esa persona, cédula, y quién vive con esa persona, nosotros quedamos en contacto directo con todo el mundo, nosotros nunca abandonamos un paciente cuando visitamos, una de las cosas que me ha costado a mí, económicamente, en la clínica, es la responsabilidad que yo me quedo con ese paciente, porque yo asumo esa responsabilidad como si fuera a mí, y esa visita a salud ha impactado, porque es un servicio personalizado, y un servicio de calidad, y con derecho como se lo merece. ¿Cuáles son las, tú que has conocido el país entero, ¿cuáles tú dirías que son las enfermedades, las cosas que tú más ves, cuando tú analizas todo ese cúmulo de operativos que han hecho, que como acabas de decir, a veces hacen cuatro y cinco por semana, ¿de qué se enferma el dominicano? Las tres condiciones que más se observan en los operativos médicos, es la hipertensión, la diabetes, y los tumores, se detecta muy tarde, y eso tiene una sencilla razón, no estoy diciendo que vamos a evitar que le dé un tumor, pero al detectar tarde un tumor, el pronóstico, y el tratamiento, al tumor le vamos a poner el apellido de cáncer, el cáncer, perdón, cáncer, exactamente, el cáncer, es mucho más agresivo que si se detecta a tiempo, ¿cómo se detecta a tiempo un tumor? Pues visitando a su médico, periódicamente, como una salud preventiva, o ir teniendo acceso a un diagnóstico eficaz y rápido, ¿cómo tú le vas a pedir a una persona de ASWA, un PET scan, que tenga que hacerse, o una resonancia magnética que tal vez te ha dañado a cada rato? Entonces, el método diagnóstico para un cáncer, en las provincias, se detecta muy tarde, tienen que venir a los hospitales referentes, que es el INCAL, o el Heriberto Peter, que esos son los dos únicos hospitales, que están abasteciendo, esa gran demanda de oncología, entonces, a veces ya cuando el paciente viene, ya es muy tarde, entonces, esas son las tres condiciones que más se está observando, hoy en día, yo he agregado una más, que es la paralisis cerebral, la estoy observando mucho, de verdad que sí, y también estoy viendo, doctor, la depresión y la ansiedad. Eso te iba a preguntar, el asunto de la salud mental. La salud mental, es otro proyecto abanderado, que estamos luchando, en conjunto con la doctora Hiches, y la licenciada Ana Simón, y un conjunto de médicos, que se nos ha agregado, porque estamos luchando, y haciendo una campaña, de que en la República Dominicana, se necesita, un hospital de salud mental, exclusivo de salud mental, tenemos hospitales de oncología, tenemos hospitales de ginecología, de pediatría, de traumatología, pero no hay hospitales de salud mental, hay una unidad, en el antiguo 28, pero para usted lograr, ingresar un paciente ahí, más fácil yo me saco, el rayadito que venden en el colmado, que yo ingresar un paciente ahí, y eso lo digo yo testiguamente, porque he ido hasta con el defensor de Pueblo, para yo ingresar pacientes, y ha sido imposible, y hay unidades de crisis, como por ejemplo, el mocoso cuello, el Darío Contreras, pero no hay para abastecer, la gran demanda que hay, señor, el 37% de los dominicanos, sufren problemas de salud mental, y de ese 37%, el 40% sufre de depresión, y de ese 37%, el 35% sufre de ansiedad, siendo la depresión y la ansiedad, las condiciones que más afectan a la salud mental, pero aquí hay una cultura de terror, doctor, que la salud mental es para locos, y tenemos una estima, que no, que tú estás loco, no, cualquier persona, puede estar sufriendo aquí, en este estudio, de salud mental, de una ansiedad, de una depresión, perder un trabajo, perder un familiar, tener algo, hasta una emoción, hasta perder un proceso electoral. Hemos hablado del asunto del duelo, y una de las coproductoras nuestras, que no está por razones de compromiso fuera del país, la licenciada Angie Esteve, pues una abanderada del aspecto de la salud mental, ella es psicóloga, y sin duda, es un elemento, que tenemos que trabajar, en el aspecto de salud comunitaria. Luis. La salud mental, siempre ha existido en la República Dominicana. Sí, sí. El problema fue que, es un compromiso que tenemos todos. No, no, el problema es que, la pandemia, destapó esas cajas de Pandora, y es por eso que hoy en día, vemos los políticos, el sector privado, hablando de salud mental, pero si observamos antes de la pandemia, no se hablaba tanto. Ahora, la pandemia, nos dio a demostrar, que la salud mental debe ser incursionada urgentemente. Yo he dicho que el COVID, es como, el espejo que tenemos en el baño, que es un espejo cuadrado pequeño, versus un espejo grande de esos desastres, en el que se te ve el cuerpo entero. Así es. Pues el COVID vino a traernos un espejo de cuerpo entero, para ver precisamente esas inequidades, esas desigualdades, esa brecha que existe entre las diferentes poblaciones, en esos viajes, no quiero perder la gran oportunidad de tenerte aquí con nosotros, en esos viajes, ¿cómo está el asunto de la salud del adulto mayor, esa persona mayor de 65 años, que cada vez tenemos más personas? Cada vez tenemos más personas, y mucho más propenso a tener enfermedades, usted sabe que, mayormente son enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, y de verdad doctor, qué bueno que usted me hace esa pregunta, porque los adultos mayores, es un tema, que aunque se ve por televisión, y por las redes, que se le da mucha importancia, tenemos muchas personas adultos mayores, abandonadas, en la calle, sin alimentos, no hay un programa per se, si se ha intentado, por ejemplo, las pensiones, las ayudas, los seguros, ha intentado agregar el Senasa subsidiado a esos adultos mayores, pero no hay un cuidado para esa persona, por ejemplo, aquí no hay un asilo de ancianos, aquí no hay un sitio que tú puedas tener un lugar digno, para tener a esa persona aquí, como también yo siempre digo, que también deberíamos tener un lugar, un hospital para la salud terminal, o sea, para allá, para la persona con enfermedades terminales, que aquí no lo hay, en República Dominicana, entonces los adultos mayores es un tema, que nosotros como fundación, aportamos nuestro granito de arena, tenemos un comedor, que le damos comida a 150 envejecientes, totalmente gratis, con su consulta gratis, con su medicamento gratis, eso está en Cristo Rey, eso está en la fundación, en el segundo piso en Cristo Rey, y siempre tratamos de colaborar, y siempre tratamos de estar pendientes, como si fuera un hijo de nosotros, porque esos adultos mayores, que dieron todo por el crecimiento del país, muchísimos de ellos trabajaron, en muchísimas cosas importantes, que hoy en día no tuvieron la oportunidad, o que sus hijos los abandonaron, y de verdad, que las condiciones de salud, son muy limitadas para los adultos mayores. Muy bien, estamos ya en la potrimería del programa, y yo quisiera dejar, que estos últimos tres minutos, que nos quedan Luis, tú puedas enviarle un mensaje, pero sobre todo, a esa juventud, que como tú, pudieses estar, en un momento dado, con falta de, en un momento dado, de esperanza, como, tú eres la persona, que pudiera decirle a ellos, porque eres contemporáneo, ¿cómo se puede salir, y cómo se puede ser productivo, y cómo se puede ser, cómo se puede ser un liderazgo, como el que tú has ido desarrollando, a sabienda de que tus padres, te han sabido encauzar, y que ese liderazgo intrínseco, que tú llevas, pues, ha puesto su parte, o sea, ¿cuál es el mensaje, para aquel que puede estar ahí, que entiende que, verdad, que no hay esperanza, que no hay futuro, ¿cuál es el mensaje? Doctor, mire, una de las cosas, que he aprendido, en los últimos meses, a la mala, es que en la vida, y nosotros los jóvenes, que no han dado la oportunidad, de tener posicionamiento, de estar en la mesa pública, de que somos más valorados, que antes, con muchísimas luchas, que se han hecho en los años, porque anteriormente, un joven, para estar en un cargo político, ni se confiaba, y todavía, hasta un joven, se graduaba de medicina, se graduaba de especialidad, y para tener un cliente, usuario, paciente, tenía que esperar años, porque no confiaba, y hoy en día, puedo decir que el joven, por lo menos, tiene más posicionamiento, ha sido más tomado en cuenta, y más valorado, pero no podemos olvidar algo, la vida, y me lo ha demostrado a mí, no es un juego de carrera, de quien llega primero, yo quiero dinero, yo quiero poder, yo quiero esto, la vida, es un juego de inteligencia, perseverancia, y de procesos, todo va a tomar su tiempo, todo, yo al principio, quería tener todo, quería tener poder, quería tener todo, pero, eso es un proceso, que llegará a su momento, y eso me ha ayudado a mí, a poder pasar cada proceso, como su debido protocolo, yo he podido hacer mi nombre, como joven, y ustedes que nos están viendo, también lo va a hacer, y todos tenemos la oportunidad, y nosotros vamos a seguir luchando, para que el joven, sea más efectivo, para que el joven tenga más derecho, y para que el joven tenga más oportunidad, porque es verdad que falta, pero lo vamos a lograr, pero juntos, pero no podemos dejar, embragarnos por el poder, y por el dinero, eso llegará en su momento, cuando tengamos la madurez, para saber manejar, todo ese tipo de situaciones, y luego, ojo, y eso me chocó a mí, porque cuando quise, incursionar la política, social, de verdad que, quería todo, como todos los jóvenes, yo quiero posicionamiento, posicionamiento social, quería poder, para que la gente no viera, no, todo llegará a su momento, y hay que pasar un proceso, para uno aprender, y tener esa madurez, para cuando el día que llegue, uno sepa cómo manejar esas situaciones. Excelente mensaje, bueno, no nos queda más tiempo, agradecerte, que hayas sacado, para darnos este testimonio, de vida, ojalá ustedes puedan ver en YouTube, la presentación que tuvimos, con el doctor Cruz Jiminyán, y la presentación ahora, que está realizando, el doctor Cruz Camacho, para que puedan ver, dos liderazgos, diferentes, productivos, eficientes, y que la República Dominicana, debe sentirse muy complacida, de tener dos ciudadanos, como ellos. Muchas gracias, agradecemos su participación, esperamos que así, haya sido un programa, de interés, y de aporte, a la sociedad dominicana. Buenas noches. Este programa llegó a ustedes, gracias a, queinte, la ciudad. Gracias, Gracias.